Música Señores muy buenos días Nuevamente en los hosteles de Cospita Nuevamente en busca de esos pargos En busca de ese robalo soñado Esta vez Venimos a calar Semana pasada El cuarto pasado habíamos venido No grabé Pero tuvimos muy buena actividad Toda la mañana estuvo muerto Porque la marea estaba alta Y la picada era como que muy rápida Entonces Entre intentar Se nos fue el tiempo Y la marea pegó Su mayor bajón Entonces cuando pegó su mayor bajón El agua se paró Dejó de correr el agua Y se aclaró muchísimo el agua Y fue cuando empezaron a activarse los pargos En cuestión No le voy a metir en cuestión de media hora Sacamos unos 10-15 pargos No grabé desafortunadamente Pero vengo a ver si hoy Se repite esa ocasión otra vez Entonces estamos aquí En los hosteles de Cospita En los mismos lugares Vamos a tratar de usar los mismos señuelos Y ya como medida de emergencia Traemos ahí unos camaroncitos vivos Dado caso de que se pongan los moños Los pargos Que suelen hacerlo ya muy a menudo Que se pongan los moños Le calamos ahí con el camaroncito Ojalá ahí salgan buenas piezas Para poderse los mostrar Muchas gracias por estar viendo este video A aquellas personas que lo están viendo Y si algún otro no lo ha visto Pues les pido de favor Que le digan a sus compañeros Que los guachen La buena pesca que queda aquí En los hosteles de Cospita Y hay que calarle Hay que calarle No queda de otra Vamos a divertirnos Vámonos Agarramos el primero Agarramos el primero señores Me imaginé Que en ese tronquito Iba a ver Ahí está el tronquito Me imaginé que iba a ver Pero 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 Por atreverte a ser el primero Está No está muy grande No Más para el agua padre Jálate Jálate Y ahorita les Practico Cómo te va con los demás Uy Se soltó Se soltó Se soltó el parquito Vamos a agarrar otro Aquí agarramos un parquito señores El segundo Después de la actividad Muertísima Que ha habido Yo creo que después de Dos horas Es el segundo pargo Está muy lento El negocio La marea Parece que Parece que ya paró Vamos a ver si se activan Un poquito mejor Un poquito más Puerto No Un poquito más Qu Yuri Es necesito Agrega Acabuzo Es O Azize Es O O Es Mas No Es Es E O como que andar muy abajo este si esta bueno este si esta bueno este si esta bueno vean nomas el pargotote vamos a ver si lo libramos andan muy abajo los pargos vean nada mas la chulada de pargo que me dio vamos a desenganchar primero para no engancharnos una suerte quieto pa quieto pa oye ahí siguen tragando los pargos se estan activando señor se estan activando tal y como pensé ya que pegara la bajada se iban a activar vean nada mas que bonito pargo vean la chulada vean la chulada de pargo vamos a seguirle intentando ahi después agarramos otro uy le pegaron otro ye uy lo agarramos lo quieren lento lo quieren lento quieren lento el negocio quieren lento el negocio esta el parguito esta el parguito esta el parguito quieren lento el negocio que agarramos otro uy tambien buen héroe que buen pargo que buen pargo volvimos a agarrar estan escasos pero estan buenos lo que me dan ganas de hacer aqui es tirar con la gliceta viva vean nada mas que bonito pargo vean nada mas que bonito pargo vamos a saltar a la aguilera oye que agarramos otro pargo oye que agarramos otro pargo que agarramos otro pargo señores o para donde ando pues va para arriba pa ahi esta señores otro pargo que va a la aguilera agarramos otro pargo agarramos un pargo que agarramos un pargo que agarramos otro assэт que agarramos otro pargo rabato vamos 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 lo que pasa vamos lo que pasa y es el que agarramos otro señores otro buen par gotote uy venían varios abajo que agarramos uno más un parquito más que va para la hielera está el parquito vámonos señores señores un día complicado al principio como se los comenté la marea iba para abajo estaba muy fuerte no dejaba casi castear muy poca actividad cuando la marea iba para abajo afortunadamente bueno no tan afortunadamente porque ya es muy tarde acaba de parar ahorita la marea y ya vieron hubo mejores ataques cuando la marea paró no ha parado del todo pero ya está más tranquila la corriente hubo buenos ataques pargos grandes pargos muy buenos no debamos decir grandes pero buenos con camarón le estuve calando camarón pero camarón casi no quisieron o sea se pegaban pero pargos chiquitos pues no queda más que despedirme decirles hasta luego espero que haya una mejor pesca aquí en los manglares que se active y ojalá parezca ese robalo que tanto quiero para manejarlo ir pues vámonos ya para la casa porque ya son las 2 de la tarde el sol está bien bravo y la actividad se paró vámonos gracias gracias gracias